Determinar la trayectoria de una bala, confirmar la presencia de droga y hasta el uso de los detectores de metales para encontrar indicios es parte del trabajo que se hace para esclarecer casos investigados por OIJ. En este trabajo le mostraremos algunos detalles importantes que componen las investigaciones. Con la ayuda de Fernando Jiménez, especialista en la escena del crimen del organismo de investigación judicial, conoceremos algunos elementos. La dirección de un disparo con arma de fuego es parte de las investigaciones. ¿Cómo se determina esto? Claro, esto es un kit de trayectorias balísticas, aquí estamos simulando una situación donde tenemos un cristal impactado, ¿verdad? Para nosotros poder establecer por lo menos una dirección del balístico necesitamos otro punto, ya sea de impacto o donde continúa el balístico traspasando otra superficie. Entonces colocamos un juego de varillas de penetración, así se les llama, a veces colocamos un láser en la punta y con eso podemos por lo menos tratar de ubicar un posible punto de origen del balístico. En cuanto a la duración de un trabajo de ese tipo, el experto explicó que los tiempos son variados. Nosotros ya no lo cuantificamos, nosotros trabajamos con una filosofía de que el tiempo que requiramos estar en el sitio, eso es el tiempo que hay que estar, ¿verdad? Sin embargo, a grosso modo, con un par de impactos, podemos hablar de una inspección que va a tardar unos 50 minutos. Un aparato que llama mucho la atención es el detector de metales. El detector de metales lo usamos principalmente para el rastreo de elementos balísticos, este particularmente es un CSI Pro, lo podemos utilizar para graduar que es lo que queremos buscar, ya sea propiamente el latón de los casquillos, el plomo o el cobre de los casquillos. La frecuencia, diría yo que es media, ¿verdad? No siempre se utiliza, no siempre se dan esos enfrentamientos en lugares con vegetación, con zacate, que es donde más lo usamos. En carretera es muy simple utilizarlo y donde hay concreto pues no tiene ningún sentido porque siempre hay mallas de metal que sostienen el concreto, entonces pues no lo va a detectar y ya ahí perdería todo sentido usarlo. Determinar si un paquete contiene droga es otro elemento que forma parte del trabajo que hacen en ese departamento judicial. Cada uno de estos sobrecitos viene con unas ampollas pequeñas, son pruebas presuntivas para droga, entonces uno pues coloca una pequeña cantidad muy chica y va reventando las ampollas en un orden específico y lo que espera es obtener una coloración o un par de fases de colores y ahí lo que tenemos es por lo menos un indicio de que existe la posibilidad de que eso sea droga. No es confirmatoria, pero sí nos permite entonces empezar a tomar decisiones en el caso. Y no sé si se puede captar ahí en cámara, lo que se busca es que tenga estas dos fases, ¿verdad? Esto es lo que se está buscando. Ya por ejemplo, si solo tenemos una o si tenemos solo uno o dos colores, no quiere decir que es negativa del todo, sino que puede ser que el corte, vamos a ver, la mezcla de la cocaína, cuando llaman cortada, ¿verdad? Podría tener más un componente que nos altera pues ese resultado. Para no ponernos muy técnicos, básicamente es como decir que tenemos un pastel que tiene más azúcar que harina o qué sé yo, por decirlo de alguna manera. Este departamento trabaja en un alto porcentaje de los casos que se reportan en el país. Tenemos, sí, ciertamente todo lo que involucre criminalidad violenta y un sitio de suceso, pues nosotros estamos ahí. De igual manera, nosotros nos encargamos de generar, no solamente pues tener equipos, sino generar procedimientos. Trabajamos naturalmente hombro a hombro con el Departamento de Ciencias Forenses, porque nosotros somos una dependencia del Departamento de Investigaciones Criminales que está ubicado en San José. Eso a nosotros nos permite, pues, para bien o para mal, tener gran experiencia, porque muchas de las cosas que ocurren, principalmente ocurren en San José, nos da una maestría para poder ir a otras oficinas y a enseñar nuestras técnicas, hablar de nuestra experiencia, intercambiar experiencias con los compañeros, porque tienen escenarios que particularmente nosotros no atendemos tan bien, como sería en altamar, ¿verdad?, o tal vez algunos asuntos en montaña. Entonces se convierte también en una especie de intercambio. Conocimiento y tecnología que sirven para esclarecer muchos de los casos más sonados que sucedieron en la región Brunca y el resto del país.